Sí, de lo que va del 2019 ya superamos la barrera de los 10.000 casos, pero hay que entender que la gran parte, el 99% de estos casos, corresponde ya a la epidemia pasada. Esta epidemia de este nuevo verano todavía no está arrancando. Sí tenemos casos circulando semanalmente, algunos que otros ya en capital, a nivel de área metropolitana, pero también en otras regiones del país. Pero la epidemia de este año aún no empezó. Quizás ahora con todo el inicio de las temporadas de lluvia y con el calor, van a aumentar el número de casos. Por eso es importante, la mayor lucha que se puede dar con respecto a los criaderos es ahora. Una vez que la epidemia está de esa talla, no digo que no hay que hacer, pero ya es tarde, la epidemia está de esa talla, ya tenemos más de la gran parte de la población enferma. Entonces el trabajo realmente de limpieza, de atención de que no haya criaderos, es ahora. La lucha en los hogares o en los lugares de trabajo, ya sean tanto públicos como privados, en las fábricas, en las empresas, un día a la semana, dedicarla a buscar dónde están los posibles criaderos, es suficiente para eliminar, porque es ahora donde se va, estamos poniendo las raíces, o regando las raíces, para que la epidemia crezca o no en el verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!